Hola mamás, Off Defense les trae consejos valiosos. Durante el embarazo, la temperatura corporal en el abdomen de las mujeres aumenta aproximadamente un 0.7%, lo que las hace más susceptibles a enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika o chikungunya. Por eso es crucial viajar con protección. Aunque debemos cuidarnos y considerar nuestra salud, podemos disfrutar de nuestros viajes en automóvil, avión o transporte público de manera segura. Recuerden que no todos los medios de transporte son iguales durante el embarazo y es fundamental garantizar su bienestar y seguridad en cada uno de ellos. Antes de planificar su viaje, hablen con su médico y consulten sobre las vacunas y los cuidados específicos si viajan a destinos exóticos. La salud de ustedes y la de sus bebés son nuestra máxima prioridad durante esta etapa tan especial. Y aquí entra en juego Off Defense, que contiene Icaridina, un aliado poderoso para protegerse contra enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, con hasta 10 horas de protección en una sola aplicación. Off Defense se adapta perfectamente a sus necesidades y brinda seguridad y comodidad. ¡Gracias! ¡Gracias!